Inició la temporada 2022 de Itálica Racing con el Campeonato Internacional Itálica Women's International Cup desde el Autódromo Ecocentro de Querétaro. Estamos con todo, la verdad, muy emocionados. Tenemos más número de pilotos que el año pasado y eso solamente lo que nos indica es que estamos haciendo muy bien las cosas. O sea, algo muy padre del proyecto es justo que vamos viendo la evolución de los pilotos, ¿no? Entonces, ver estas caras justo que se estaban iniciando y que ahora ya son esos rostros que están liderando las parrillas, la verdad es que es muy emocionante y es muy satisfactorio porque entonces estamos cumpliendo con el objetivo justo, ¿no? De ir llevando a cada uno de los talentos a que se vayan desarrollando. Nuestro objetivo siempre será maximizar el desempeño del motor y del tren motriz y con Leaky Molly lo van a obtener. De hecho, el lubricante oficial de MotoGP, de Moto2, Moto3, entonces independiente de ya en las máximas categorías de motociclismo, Leaky Molly es el único aceite utilizado por todos los equipos y, bueno, qué mejor que extenderlo ahora con este cereal de mujeres, ¿no? En esta primera fecha tuvimos un podio totalmente colombiano. En tercer lugar, Karen Reyes, segundo, María Paula Arias y en primer lugar, Fresita, Sarita Barón. La verdad es que hoy estuvo la carrera muy emocionante junto con Mapis. Pues yo esperé el momento indicado para poder pasarla y ganar la carrera. Total, sí, qué orgullo tener todo el podio de Colombia, eso para mí es algo muy bonito. Vengo corriendo con Itálica Racing desde el 2019 y pues hasta ahorita como que le he dado mucho mejor, me siento mucho mejor. Continuamos con las acciones de este inicio de temporada 2022 con la segunda carrera de la Itálica Women's International Cup. Bien, es una temporada más, ya llevamos unas cuantas aquí en México con un proyecto mundial único en la historia de este deporte, que es la primera Copa femenina en la que todas las pilotos están becadas. Hemos tenido pilotos de los cinco continentes. La Copa Itálica cada vez es más conocida a nivel mundial y cada vez está mejor valorada. Pues me pareció un grandísimo inicio, unas carreras maravillosas y pues tenemos mucha ilusión de saber qué va a pasar en las próximas porque tenemos unos pilotos que realmente están dando los grandes resultados y de las que podemos esperar cualquier cosa. Una vez más, el podio fue totalmente colombiano. Karen Reyes en tercer lugar, María Paula Arias en segundo y en primer lugar, Sara Barón. Pues la verdad, muy contenta. He trabajado muchísimo para poder lograr esto este fin de semana. Es una carrera muy divertida, donde estuvimos en la primera, en la segunda, hasta en el tercer lugar. Era una carrera que no sabía quién quedaba primera. Nos quedamos con un sin sabor, pero bueno, hay muchas más carreras y se vienen más sorpresas. Afortunadamente logré liderar la carrera en el primer puesto una vuelta, pero mis compañeras son aún más rápidas que yo y pues ahí estamos persiguiéndolas, persiguiéndolas, vamos a estar trabajando duro para las próximas fechas, a ver si nos llevamos este primer puesto para Colombia. Sí, estoy de cumpleaños, aquí me regalé un segundo lugar. Muy contenta por el trabajo que hice este fin de semana, entonces fue el mejor regalo que me he dado. Manténganse pendientes de las siguientes fechas en nuestras redes sociales Itálica Racing. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!